Hola amigos, soy Trixia Valle y justamente esta semana les quiero platicar acerca de mi novio es un bully. En esta semana del amor y a que todos nos gustan los ositos, los corazoncitos y el sentirnos amados, pues es un momento increíble para poder tener una relación de pareja sana. Sin embargo, en la actualidad, 7 de cada 10 matrimonios y 5 de cada 10 noviazgos sufren violencia a través de la codependencia y de la manipulación y del control. Todo esto ha tenido un auge muy importante dado que las redes sociales y todos los aparatos de tecnología nos hacen ser controladores por esencia. Es decir, mandamos un mensajito, ya lo vio porque dice R, ya lo leyó o dos palomitas, ya lo leyó, estoy segura. ¿Y por qué no me contesta? ¿Y por qué no me hace no sé qué? Y empezamos a alucinar con este tipo de cosas. También el Facebook nos hace ser controladores. Vamos a decir que yo subo una foto hoy de hace 3 años en una fiesta y entonces mi novio me puede decir, pero ¿cómo es posible? Si tú ayer no saliste, seguro me estás engañando. Y se pueden hacer un montón de marañas que al final lo que hacen es controlar, lo que hacen es tener relaciones no sanas. Entonces, bueno, hay 8 monstruos que son los monstruos de los noviazgos destructivos. El primer monstruo es el control. Cuando tú quieres controlar a una persona, estás ejerciendo violencia. El segundo monstruo es el pensamiento adictivo, el exigirle a una persona que todo el día piense en ti es no solamente no sano, sino que es obsesión. El tercer monstruo es la manipulación. Es decir, yo tomo mi 4% de la responsabilidad y te dejo a ti tu 96. O sea, yo acepto las mínimas cosas que pueda, pero tú tienes que aceptar todas las demás. El cuarto monstruo es el maltrato en corto, en donde tú, por cualquier cosa, sientas a tu novio o a tu novia en el banquillo de los acusados y empiezas. Duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, no sabes ser novia, nunca haces nada de bien, es que tú no vales, es que tú no sé qué, es que tú no sé cuánto. Y esto es una forma de maltrato gravísimo. El quinto monstruo es el maltrato ya en público, en donde ante cualquier situación agarro y, ¡ah, claro! Siempre es lo mismo y me paro haciendo un escándalo y dejo a la persona ahí sentada haciendo el ridículo. Eso también es una forma de maltrato. El sexto monstruo son los celos, en donde yo exijo a la persona que me enseñe su celular, sus mensajes, no confío en ella y todo el tiempo estoy sobre un acoso para saber qué es lo que está pasando. El séptimo monstruo es la luna de miel, la adicción. Cuando ya se vuelve todo, es un círculo vicioso, en donde te das cuenta que hay una semana buenísima en donde estás feliz con tu novio, luego empiezan los problemas, lo cortas, la persona te ruega y te suplica, nunca admite sus errores pero te dice que te ama mucho, lo perdonas y regresas a la luna de miel. Y es por esta etapa en donde tantos matrimonios y noviazgos se mantienen a flote. Y finalmente el octavo monstruo es cuando te das cuenta de que ya no estás contento, de que ya no quieres la relación y no puedes salir de ella, porque esta ya es la adicción. Aunque no lo creas, hay adicción a las relaciones negativas, porque hay tanta ilusión de hacerlas funcionar que pones todo de tu parte para regresar esos siete días, diez días, quince días de luna de miel. Entonces pues no te enganches, hay que ahora sí que empezar con una salud personal, desde el darnos a respetar y este tipo de relaciones tristemente no es probable que funcionen. Puedes leer más acerca de esto en el cuento de los ocho monstruos de los noviazgos adictivos y destructivos que vienen anexas a esta liga. Y pues gracias por escuchar, te deseo que tengas un novio, una novia, una esposa, un esposo maravilloso y que realmente hagas la diferencia a través del amor.